¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a experimentar un poquito con Windows. Vamos a ver si tenemos alguna diferencia entre Windows 10 y Windows 11 en desempeño. Para ser más específico, veremos qué diferencia vamos a encontrar en cantidad de FPS en Fortnite. ¿Por qué Fortnite? Por dos razones. Primero, es el juego que más me ha impulsado en mi canal y le tengo un poco de cariño. Segundo, se me corrompieron unos videos de otras comparativas. Y la verdad, para poder volver a grabar esos videos, necesitaría volver a instalar Windows 10 y nuevamente los juegos. Eso realmente me da mucha pereza, ya que toma mucho tiempo. Perdón por eso, pero siendo así, empecemos con este video. Antes de empezar, debo hablar de las especificaciones de mi PC, ya que es un apartado bastante importante. Una cosa, los FPS que veamos en mi PC es gracias a mis componentes. Lo que pondremos a prueba es cuánto porcentaje llega a subir. O sea, si en Windows 10 me iba a 100 FPS, y si me paso a Windows 11 y me va a 120 FPS, hubo un incremento del 20%, gracias a realizar el cambio de Windows. Ya sea porque el Windows esté mejor optimizado, o quien sabe, puede pasar lo contrario, que en vez de subir los FPS, estos mismos bajen. Ya que Windows 11 es más exigente. Vale, empecemos con el progresador. De progresador tenemos un potente i5-12600KF. Cuenta con 10 núcleos y 16 hilos. Se dice que la nueva generación de Intel está más optimizada para el Windows 11, comparado con AMD, que se dice que su optimización no es la mejor. De tarjeta gráfica vamos a utilizar una RTX 2060 Super. Nada mal, pero les recuerdo. No nos centremos en sí de los números de los FPS que suelta este mismo. Vamos a centrarnos principalmente en cuánta diferencia hay, pero en porcentajes, por el cambio de Windows. Y por último, la memoria RAM. Vamos a utilizar una cantidad de 32 GB de RAM a 3600 MHz. Ahora sí, empecemos. Con este video. Ahora mismo de fondo estamos viendo la configuración que tenía en estos momentos en Fortnite. Vamos a encontrar resolución en 3D 100%, distancia de visión épico, sombras en medio, anti-lacing épico, texturas medio. Y pues aquí ven lo demás, efecto medio, procesado medio y todo en 1080p. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Simplemente les quiero comentar. A mí no me gusta dejar una partida de fondo con una música de fondo y listo. Yo prefiero hablar de tú a tú, o sea, de tú a mí o algo así, no sé. En general, aquí vamos a ver las partiditas. Vamos a tener aquí Windows 10 y de este otro lado Windows 11. Si no me quieres escuchar ni nada, pues aquí arriba está la cantidad de FPS y no habrá ningún problema. Ahora, les comento. En lo personal, ¿cuál tuve mejor funcionamiento? ¿Cuál me dio más FPS? ¿Cuál fue más estable? En lo personal, los dos dan exactamente los mismos FPS o por lo menos no notaba en sí una gran diferencia entre uno y el otro. Pues eso es algo a tener muy en cuenta. ¿En qué puedo diferenciar entre Windows 11 y Windows 10? Que en lo personal considero yo que Windows 11 tuvo mejores estabilidad de FPS. O sea, considero que Windows 10, pues a veces tenía picos de caída de FPS. No me gustaba, no empeoraba mi jugabilidad. Y Windows 11, en lo personal, considero que la verdad fue mucho más estable. Ese es mi punto de opinión. En FPS, los dos prácticamente fueron iguales. Ahora, les quiero comentar algo súper rápido, súper fácil. Y quiero hacer un poquito de spam. Si me dejan, si no, pueden saltar. Gente, actualmente estoy siendo muy inactivo en YouTube. Lo tengo muy, muy, muy claro. Intentaré seguir subiendo contenido lo más frecuente posible. Pero ahora, yo me pasé a otra plataforma que la verdad considero que estoy siendo muy, pero muy activo. Contestando prácticamente todas sus preguntas y dando recomendaciones personales. Personalmente, les recomiendo que me vayan a seguir en TikTok, arroamisterdedos. Que la verdad voy a estar contestando prácticamente todas sus preguntas. Y la verdad, soy muy activo y la verdad, doy muchos consejos. Es su decisión. Ahora sí, vamos a dar la opinión final. Vale, como comenté en todo el video, la verdad considero que los FPS eran totalmente iguales. De pronto habrá momentos donde en Windows 10 daban más FPS y en Windows 11 daban más FPS, según el escenario. Eso ya digo que no lo puedo percibir porque la verdad estoy más centrado en jugar que en los propios Benchman. Ahora, ¿cómo me sentí más cómodo? ¿En qué Windows me sentí como más fluido? ¿En qué Windows sentí que los FPS eran más estables? En lo personal, consideraba que Windows 11 era mucho más estable comparado con Windows 10. Que de pronto las picadas de FPS de caída no eran tan constantes. Que podía jugar más tranquilo, más fluido y sin ningún problema. Ese es mi aspecto personal. La verdad, no sé qué tal te ayuda a ti. Por favor, yo quisiera escucharte para saber qué opinión tienes tú ante esto. Aquí abajo del video va a haber una sección de comentarios. Coméntame qué tal te ha ido la experiencia entre Windows 10 y Windows 11. Que realmente te estaré leyendo. Y los demás estoy seguro que quieren saber tu punto de opinión. Siendo así, muchas gracias gente. Quisiera saber tu opinión aquí abajo en la caja de los comentarios. Siendo así gente, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Y principalmente en mi TikTok. Que estoy siendo muy activo contestando varias preguntas que ustedes me dejan. Y en mi Instagram que podrán contarme por privado y chatear conmigo. Ahora sí, yo me despido y les deseo un día lleno de bendiciones. Hasta luego y nos vemos en un próximo video. Chao.